¡Oh, Dios, Dios, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Norabuena vengáis al mundo, niño de perlas, que sin vuestra vista no hay hora buena. Niño de jazmines, rosas y azucenas, niño de la niña, después del más bella. ¡Qué tan buenos años, qué tan buenas nuevas, qué tan buenos días ha dado a la tierra! Para bien merece, para bienes tenga, aunque tantos bienes como Dios posea. Norabuena vengáis al mundo, niño de perlas, que sin vuestra vista no hay hora buena. Mientras os tardasteis, dulce gloria nuestra, estábamos todos llenos de mil penas. Mas ya que vinisteis, y a la tierra alegra, ver que su esperanza cumplida en vos sea, digan los pastores, respondan las sierras, pues hombre os adoran, y Dios os contemplan. Norabuena vengáis al mundo, niño de perlas, que sin vuestra vista no hay hora buena. Salmo 109 Antífona Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor, el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. Salmo 129 Antífona Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífona En el principio antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Lectura breve, Romanos capítulo 8 Dios envió a su propio Hijo, sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado. Así, dictó sentencia de condenación contra el pecado, que ejercía su poder en la vida según la carne. De este modo, la exigencia y el fin de la ley tuvieron cumplimiento en nosotros, que no vivimos la vida puramente natural, según la carne, sino la vida sobrenatural, según el Espíritu. Responsorio breve La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Cántico evangélico Antífona Por ti, Virgen María, han llegado a su cumplimiento los oráculos de los profetas, que anunciaron a Cristo. Siendo virgen, concebiste al Hijo de Dios, y permaneciendo virgen, lo engendraste. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti, Virgen María, han llegado a su cumplimiento los oráculos de los profetas, que anunciaron a Cristo. Siendo virgen, concebiste al Hijo de Dios, y permaneciendo virgen, lo engendraste. Preces. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que por su gran amor hacia nosotros, nos ha enviado a su Hijo, y dígamosle, que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor. Dios de amor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que te has compadecido de los que viven en las tinieblas, escucha las súplicas que te dirigimos por la salvación de todos los hombres. Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, bendice al pueblo cristiano y concédele abundancia de paz. Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor. Padre de todos los hombres, encamina a los pueblos al conocimiento de Jesucristo, y da a los gobernantes de las naciones la luz de tu Espíritu. Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor. Tú que proclamaste dichosos a los que mueren en tu paz, haz que la luz eterna brille sobre los que han muerto en Cristo, para que descansen de sus fatigas y reciban el premio de sus obras. Que la gracia de tu Hijo nos acompañe, Señor. A pesar de que en el mundo existe el odio y la división, oremos a Aquel que nos ha hermanado en Jesucristo, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, concédenos que al vernos envueltos en la luz nueva de tu palabra, hecha carne, hagamos resplandecer en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestra mente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.